¿Cómo planificar la carga en más espacios? Existen casos en los cuales los artículos no entran al mismo espacio. Podemos observar el panel de información en la parte superior. Esto es el volumen total disponible en el espacio de carga. Y esto es el volumen total de todos los artículos incluidos en la lista de entrada. Haga clic en el botón Cargar para ver qué cantidad de los artículos van a entrar. La cantidad de los artículos cargados se encuentra en la lista de resultados. En nuestro caso se cargó 66 de 100 artículos. El resto no entró. Para continuar con el siguiente espacio de carga. En primer lugar vamos a crear el informe de impresión para este contenedor. Asegúrese de revisar que tiene seleccionado. Eliminar elementos cargados de lista. Antes de generar el informe. Ahora no habrá el informe de impresión. Y haga clic de nuevo en Cargar para continuar con la carga. Ya puede ver que se cargaron otros artículos. Pero aún no todos entraron. Hay que crear el próximo informe de impresión y mantener la casilla marcada. Haga clic de nuevo en el botón Cargar para llenar el siguiente contenedor. Todavía algunos artículos necesitan ser cargados al siguiente espacio de carga. Puede elegir contenedor más pequeño. O incluso añadir algunos artículos más. También puede comparar el volumen total de los artículos con el volumen del contenedor. Ahora, vamos a abrir los informes creados. El primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Ya ha aprendido cómo puede cargar en más espacios de carga. Gracias por su atención. Para obtener más información sobre EasyCargo. Mira otros tutoriales. Gracias por ver el video.